Música Sin miedo, queriendo solo Sin miedo, queriendo solo Sin miedo, queriendo solo Pa'lante, pa'lante Nunca pa' atrás 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 Me he visto en la oscuridad sin luz, sin paz, solo conmigo mismo y sin nadie más Porque soy así, porque nace aquí, porque soy mi música, mi gente, mi país, yo Sacrificio tras sacrificio, un bloqueo yo, otro mañana y pensando en el edificio Respect con la mentalidad ganadora, este game money la vida es una sola y tengo fe Involuntad, para llegar a donde quiero, no me hace falta más nada Guerreando solo, sin miedo, guerreando solo, sin miedo Pa'lante, pa'lante, nunca pa' atrás 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 The boss one, the team del luj El Tiger, el guay, le lucan Llega la rap de Bruce, la nueva era El movimiento, puro reggaeton baby Volvan a tomar la siente Tengo fe, y voluntad Para llegar a donde quiero No me hace falta maná Tengo fe, voluntad Para llegar a donde quiero No me hace falta maná Qua! 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 guardó Gracias.